¿Es posible que te volvamos a ver en televisión? Sí, por supuesto. Yo siempre estoy dispuesto a hacer cosas nuevas. Voy fluyendo donde me llamen un poco. Estoy ahí siempre sintiéndome cómodo y tranquilo. Leyes está tranquilos en estos tiempos que son tan locos. En algún momento con Yohana San Miguel, en el programa de verano, ¿tal vez estarías dispuesto a incorporarte de nuevo a este día? No, la verdad es que cuando me llamaron lo de vacilar, muy contento, muy feliz de retornar. Lamentablemente no estuvo Raúl, pero fue una experiencia muy bonita para mí. Igual tú sabes cómo es el público y las personas, todos se ponen intensos. Ahora todos son intensos, todos son medios tóxicos porque tienen las redes sociales y todo el mundo opina y todo. Pero para mí fue una experiencia muy linda, regresar a ver a mis compañeros, a Tracy, a Talía. Y bueno, por supuesto, en cualquier momento, sea lo que venga. No me gusta mucho, esto es guerra, ¿no? No me gusta este tipo de roba, más me gusta un poco la vacilar, me parecía más chévere. Soy un poco más a lo antiguo, un poco unas cosas. Ahora como productora hago otras cosas, ¿no? No me interesa mucho conducir en realidad, es algo que ahí está. Más me interesa lo que es actuar, ¿no? Actuar, dirigir, eso siempre ha sido más lo mío y lo que más me gusta ahora, ¿no? Pero si viene animación, pues también me contrata mucho por animación. Ayer estuve animando un evento, la gente se ríe, las cosas que digo. Bueno, ahí vamos. Me siento muy cómodo, la verdad, estando detrás de cámaras. Ahora que pues, ahora la televisión es mucho más, que te expone más con el Facebook, el Instagram. Entonces, la verdad que estas cosas no me gustan mucho de estar tan expuesto, ¿no? Entonces, la paso muy bien detrás de cámara. Es muy divertido para mí, ¿no? Y me encanta estar en la producción, realización. Siempre me ha gustado en realidad. Y siempre quería dirigir, ¿no? Un poco a lo que en rumbo es dirigir películas, todo esto, pero para mí es una gran escuela hacer programas de televisión, ¿no? Porque es crear y crear y no es tan fácil. Pero voy a empezar por hacer cortometrajes, que es lo que, digamos, menos presupuesto. Y creo que tengo las cámaras y todo para hacerlo más fácil, digamos. Bueno, a mí me gusta mucho lo que es el suspenso, el thriller, ¿no? Thriller psicológicos, eso me encanta, ¿no? Por ahí estoy, ¿no? Ya he escrito varios guiones, así que en su momento voy a hacer...